Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco, bienvenidos a un nuevo video para nuestra consultora. En esta oportunidad tenemos el proyecto eléctrico del participante del curso online AEA 90364 en su parte 7, sección 770, instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares. Bien, tenemos aquí el proyecto del participante, lo vamos a revisar, vamos a ver si por supuesto ha podido confeccionarlo de acuerdo a lo que se ha brindado en esta capacitación, esta capacitación totalmente online, y vamos a hacer las observaciones si así las hubiera, ¿no? Como primera medida hay que comentarles algo, se trata de una vivienda, ¿no es cierto?, de dos plantas. Veamos acá, esta vivienda tiene, como ustedes ven, un ingreso a través de una galería, tiene un estar comedor en este espacio, que comunica a través de una barra a la cocina, luego se ingresa a la parte privada de la vivienda, tenemos un baño, un dormitorio, un dormitorio completo con baño, ¿sí?, un quincho con un baño en la parte posterior y por supuesto el espacio cochera, ¿no?, un ingreso vehicular y un ingreso peatonal. Y por supuesto la escalera que me conducirá a la parte de planta alta, ¿no? Nos detenemos en lo que es planta baja, como primera medida, primero tenemos que establecer cuál es el grado de electrificación, recuerden, ¿no?, el grado de electrificación en función a ello, la cantidad y tipo de circuitos que habrá que derivar por cada uno de los tableros eléctricos y luego también definir lo que es las bocas o los puntos de utilización, ¿no es cierto?, que fija nuestro reglamento, ¿sí? A ver, nos detengamos en eso, en la cuestión relacionada a las bocas, estamos viendo algo, miren señores, lo que es la alimentación, ¿sí?, fíjense que se realiza a través de un pilar, el pilar nos da información, dice que se trata de una vivienda de, este, de una alimentación trifásica, esto se empalma la red, cuatro conductores de 25 milímetros cuadrados, dice, ¿sí?, a través de un caño de PVC de 50, acomete al tablero principal y luego deriva de él cuatro conductores de 6 milímetros cuadrados, ¿no es cierto?, canalizados en un caño de 32 y luego continúa en un tendido subterráneo. Acá hay una incongruencia, ¿cómo puede ser que la línea principal, que es la línea que vincula el primer tablero eléctrico con el medidor, tengo una sección de 25 milímetros y luego la única salida que tiene el tablero principal, este circuito seccional, tengo una sección de 6 milímetros cuadrados, es decir, en principio es raro, sí, ahí ya lo vamos a revisar. Otra cuestión, recuerden que el cable de toma a tierra, el cable de toma a tierra o de puesta a tierra, perdón, es desde la cabeza del electrodo hasta la barra colectora de puesta a tierra que se encuentra en el tablero eléctrico, está en función a la sección de la línea de bajada, ¿sí?, que en este caso, entendiendo yo, para este tipo de sección, la empresa te brinda 16 milímetros cuadrados. Entonces, ante ese caso, hay una tabla en la sección, en el anexo B, donde me fija a mí las secciones mínimas del conductor de puesta a tierra, ¿no?, guarda, de veras hay 16 milímetros cuadrados en todo caso, ¿sí?, guarda, guarda, están proyectando mal, desde ya está mal el proyecto, después esta curvita, tipo el burrito Ortega, ¿no?, guarda, creo que no tenía sentido, cuatro conductores de ese tipo subterráneo, hacer eso, ¿no?, yo, es representación en todo caso, ¿no?, llega, encuentra una caja, sube, acá hay algo raro también, miren, no puede ser que, supongamos, ¿no?, está mal en todo caso, pero que los cuatro conductores de 6 milímetros cuadrados se canalicen a través de una canalización de 32 milímetros, que los mismos conductores que llegan acá y acometen a la tabla seccional general que está acá en la cochera, se canalicen a través de una canalización de 25 milímetros cuadrados, del mismo tipo de canalización, esto, es raro, ese cambio de criterio en el camino, ¿no?, suena raro, creo que hay que unificar la cosa, mantener un criterio a la hora de canalizar, ¿no?, ¿cierto?, guarda, guarda en ese sentido, ¿sí? veamos, del tablero seccional general este, tiene un grado de protección IP44 porque justamente está en una superficie semicubierta, se empiezan a derivar circuitos, en este caso de iluminación, y un circuito, ¿sí?, trifásico de 2,5 milímetros cuadrados, que no dice mucho, pero bueno, entiendo yo que va a planta alta esto, ¿no?, esto se va a planta alta, este, sube, hay que colocar sube a planta alta, a, al tablero seccional que está en planta alta, hay que brindar información, señores, no, guarda, si no, estamos haciendo que el instalador que ejecute la obra empiece a hacer adivinanza, ¿no?, empiece a adivinar, a hacer brujería, guarda, veamos un circuito, acá, uno de estos circuitos, en rojo, este, llega, encuentra una caja de paso, y continúa, no entendí la caja de paso allí, es caja de paso, entiendo que habrás colocado así para no generar tres cambios de dirección que son los permitidos por norma, sigue, encuentra otra caja de paso, sube esto, tres conductores de 1,5, me parece que, acá está faltando, el conductor de protección, guarda, no se entiende, no hay datos de la caja, veamos, sigue a otra caja, a otra caja, y muere, es raro, en principio es raro, creo que está sucediendo, para mí está mal planteado, la ubicación del tablero, si bien este tablero, o los tableros eléctricos, la ubicación corre por cuenta, del criterio, del profesional que está proyectando la misma, si bien, no se permite la ubicación en dormitorios, ni baños, no es cierto, podríamos instalarlo dentro del interior de la vivienda, fíjese que no hay ningún tablero en el interior de la vivienda, es decir, ocurre un defecto, vamos a tener que de acá, salir así, ahí, ahí, para, no es cierto, restablecer el servicio, cuál sería el inconveniente, que lo coloquemos acá, ahí, al tablero, para evitarnos que toda esta vuelta del circuito, está generando el circuito en serie, está sumando longitud, lo hemos hablado en el curso, muchas veces, guarda señores, guarda, si, yo no lo hubiese colocado ahí, no sé si se comprende lo que quiero decir, acá en una parte central, y empezar a hacer las distribuciones, o sea, quiero decir, no proyecta, te coloca el tablero, y empieza a distribuir a los distintos circuitos, pero acá te queda medio contramano, y estás obligado a hacer esto, ¿se entiende la idea? Guarda, guarda señores, caja y caja, cuando uno coloca cajas de paso, uno coloca caja de paso, caja de paso y derivación, cuando, cuando, por ejemplo, un tramo, tiene, atender, más, de tres cambios de direcciones, o curvas, si quieren, interrumpimos, interrumpimos eso, y se generan nuevos tramos, con menos cantidad de, cambios de dirección, cuestiones, no permitidas por el reglamento, no es cierto, para, las instalaciones, pero uno no pone cajas de paso, por poner, criterio de las instalaciones eléctricas, seguridad, pero también economía, estás proyectando, tal vez innecesariamente, esté allí, ¿sí? Tres circuitos de iluminación, también las cajas de pasos allí, digamos, suenan raros, a ver, te imaginas hacer un mantenimiento, y que tengas que ir a un ámbito privado, de otra persona dentro de la vivienda, es decir, ¿por qué no se ubican las cajas de paso, en las circulaciones, de manera tal, de no, este, de no, este, invadir, digamos, o invadir lo menos posible, en los ambientes locales, esto ahí, es raro, no digo que esté mal, pero es extraño, ¿sí? Planta alta, veamos, y con eso vamos cerrando, tablero seccional en planta alta, lo puso en la galería, también en la terraza, ¿por qué no dentro del interior de la vivienda? Es raro, en principio es raro, en cuanto a la representación de la canalización, no está mal, guarda, hay gente que hace esto con arcos, o hay gente que ocupa la ortogonalidad, digamos, ¿no? No está mal, no está normalizado, es convención, ¿sí? Sigamos viendo, esto ahí en el aire, la verdad que ya es extraño eso, ¿no? Guarda, esto también, se entiende lo que quiere hacer, pero es extraño, señores, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Falta un poquito, me parece acá, ¿sí? La cantidad de bocas, podría ser, por ejemplo, miren, este es un paso, el paso no está iluminado, falta boca, no puede ser, o usted me dirá, no, hasta ahí es el paso, igual, no está iluminado, no le bajen el precio a los ambientes locales, ¿no? Guarda, no le bajen el precio, balcón, perfecto, guarda, 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 toma corriente, toma corriente por ahí, es más sencillo, ¿no? Pero lo vamos a detener hasta ahí, ¿sí? Lo vamos a detener hasta ahí, quiero que hagan esas observaciones, ¿sí? Luego vamos a avanzar en este sentido, en el siguiente video, y ver los tableros, pero bueno, hay cositas que no están cerrando, tienen que replantear acá, señores, esto la verdad que, es raro, pido sus opiniones en el video, ¿no? Pero bueno, es raro, en principio es raro, ¿sí? Falta, digamos, esforzar un poquito el planteo de la canalización, mover este tablero que está acá, a menos que usted se cierre, me diga, no, no quiero, debería estar en un lugar, para poder plantearse mejor, la electrificación, ¿no? ¿Por qué sacarlo? Es raro, en principio es raro, nos vemos en el siguiente video, señores, que anden bien.